Si yo estaba recibiendo amenaza, dice mi cuñera, que la haga amenazada. Esta mujer reveló que su hermano, Walter Flores, era amenazado de muerte hace algunos días. Su familia nunca pensó que las advertencias se convertirían en realidad y ahora lloran su absurda partida. Nosotros queremos justicia, hace la prensa que la prensa haga justicia, así que no se quede su muerte de mi hermana en Pune, porque nosotros vamos a dar hasta con el asesino que la ha matado. No nos vamos a quedar de manos cruzadas con yo y mi hermana. ¿Cómo se va mía? Pues no se va mía por mi hermano. Walter Flores, de 32 años, fue acribillado en la cuadra 7 de la calle Francisco de Cela en El Porvenir, a pocos metros de esta caseta de la policía y el serenazgo en el sector manpuesto. Ha estado manejando y como le andaba en la cabeza, entonces él se ha doblado, ahí se ha quedado doblado, como si estuviera descansando, pero le manaba la sangre, pues la sangre salía. Pero lo particular es que ha estado con el frente de mano, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que parece que ha estado conversando? Parece que el carro ha llegado, han conversado, pero ya más allá no ha seguido, porque más allá está la garita de la policía. Según versión de algunos testigos, en el interior del vehículo se halló un pasamontañas e incluso la víctima conversó antes con sus asesinos, quienes tras acribillarle no le robaron el dinero que traía consigo. Tiene orificios de bala, se ve que tiene uno, dos, algo más tiene. ¿Pero no le han robado nada? No, no, no. Hay sus documentos, están sus documentos, dinero en efectivo, su celular, no han llevado nada. O sea, no, porque el policía lo ha sacado en presencia y todo. La víctima deja esposa y una hija de 11 años en la orfandad. Sus restos son velados en la Manzana 7, lote 2 de la calle Independencia, en el sector 2 de Pesqueda. Por el modo y forma del asesinato, se presume se trate de una venganza.